¡Hola, pedis! Mi nombre es Giselle. Bueno, el día de hoy vamos a presentar un nuevo video y este es el haul de Natura. No recuerdo el ciclo en específico, pero ya hace bastante tiempo que no pasaba Natura. Justo aquí tengo la caja. Esta es la caja de Natura, así que vamos a abrirla con ustedes porque yo no le he abierto para nada. No me recuerdo haber pedido algo para mí, así que no estoy totalmente segura. La mayoría de productos creo que han sido para cabello lo que me han pedido. Y pues ya hemos abierto la caja. Acá les voy a mostrar. Me mandaron lo que vendría a ser el catálogo de la campaña 17. Quiere decir que esta es la campaña 16. Es este el catálogo de aquí. Pedí lo que vendría a ser shampoo y acondicionador. Yo recuerdo que pedí dos de cada uno porque es para mi mamá y para mi hermana. Que es de Liso Suelto, este shampoo en repuesto. Y también pedí este de acá, que también es shampoo. Como les menciono, pedí dos de estos. Es de la línea Natura Plant Liso Suelto. Esto me ha ido bastante bien con mi cabello. Yo no he tenido ningún tipo de problema, ningún tipo de reacción. Imagino que va a depender de cada uno del cuero cabelludo que tenga. Mi amiga también se pidió este de acá, que es un acondicionador hidratante reparadora. Y también se compró el shampoo anti-caspa de Natura. Este también es de la línea Natura Plant. Pero este de aquí es hidratación reparadora. Otra cosa más que me pidieron también. Esto lo pedí yo para regalar a mi esposo. Así que quería dárselo para Navidad. Pero ya trae lo que vendría a ser un shampoo de cabello. Dice para barba y cuerpo de 150 ml. Y aquí trae el perfume. Les voy a mostrar porque es para mi esposo y él lo va a abrir hoy día. Así que yo solamente voy a adelantarme. Es este de acá. Es así como llega el shampoo, miren. Para las chicas que pidan, no sé, para Navidad, regalo. Aquí está. Es este de acá. Trae 150 ml. Dice que es shampoo, cabello, barba y cuerpo. Es decir, puedes utilizarlo hasta para afeitarte. Así que buena la opción. Es esta de acá. Otra cosa más. Como les mencioné, ese perfume. Vamos a ver cómo es. Recuerdo que el empaque es cuadrado. Y obviamente imagino que será verde. Porque así se ve la caja. Entonces imagino que sí será verde. He abierto mi ventana porque hace un tremendo, tremendo calor. Así que lo tengo abierto. Cuando uno quiere de verdad que se abra súper rápido esta bolsa, se demora mucho, mucho más. Así que vamos a ver. Les voy a mostrar. Es así. Las cajitas me encantan. Las cajitas de Natura. Aquí está el diseño. Como les mencioné, es así, tipo cuadrada. Trae aquí en splash. Y pues es con líquido verde. Es así, miren. Ahí está para que lo puedan ver. Trae como un ojo. Me pidieron también estos jabones que son de frutos rojos. Esto trae 5 unidades de jabones. Cada uno de ellos de 90 gramos. Esto de aquí es de pedido de una amiga del trabajo. Así que hoy se lo entrego. Es esta de acá. Otra cosa más que me pidieron también. Una amiga me pidió. Ya esto es casi siempre. Cada cierto tiempo ella me pide para su hijito. De 7 o 6 años creo que. O va a cumplir 8 añitos. Le encantan estos jabones de Natura. Que son estos jabones. Son jabones de cacao. Este es de la línea Home. Es este de acá. Trae 3 unidades de jabones. Y cada uno 110 gramos. Es este de acá. No lo puedo abrir, chicas. Pero son esos tipos blanquitos. Así que yo ya les mostraba anteriormente. Son estos de acá. Para hombres realmente es muy muy bueno. Así que para el que quiera regalar jabones. De verdad, los jabones de Natura no tienen pierdo. Y pues, Petits. Estas han sido todas las cosas que he adquirido en esta campaña. Sé que han sido muy pocas. Pero de igual forma espero que les haya gustado. Bueno, Petits. Esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas, muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado mucho este video. Y nos vemos hasta la próxima.